Oye bro, ¿dónde fue tu primer beso? Buah, ahhh... En la playa. ¿Y el tuyo? En el colegio. Ah, pero espera ¿Tu colegio no era solo de tíos? Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo A mi canal, bienvenidos a un nuevo estreno Y bienvenidos porque en el vídeo de hoy Vamos a ver la parte número 38 De Brawl Stars Animation Perdón, perdón, eh... 77, 77, perdón Se me ha... se me ha ido Pues bueno, pedritos, en el vídeo de hoy Vamos a tener un poquito de todo Pero no vamos a tener a Blue Glass ¿Por qué? Tengo muchísimas ganas Ya de ver alguna nueva animación de Blue Glasses, pero yo creo que ya os lo dije Yo creo que él hace Una animación de Brawl Stars al mes Creo Sea como sea, pederos Hombre, no está mal Una animación al mes Y que sea de esas potentes Oye, yo no me quejo, eh Pero hay de todo, pedritos Ay, sí Hay de todo Pero ¿sabes lo que tienes que hacer Antes de ver este vídeo, pedrito? Te lo digo Espérate Quieto ahí Quieto te he dicho Quieto Estoy haciendo un sorteo De 5 pases de batalla O, que es lo mismo 170 gemas O incluso que es mejor Te puedo comprar La oferta que tienes en la tienda Sí, sí, sí Esa de 1000 de oro 3 megacajas Y 150 gemas Si tú quieres esa oferta Que sé perfectamente Que la quieres Y si no la quieres Es porque no te gusta Brawl Stars Tienes el sorteo Abajo en la descripción Y sí Es en Instagram Y sí Es muy fácil participar Tienes que seguirme A mí en Instagram Y seguir a dos personas más Y una de ellos Es un perrito Así que, pedrito Hazme caso, ¿vale? Porque imagínate Que te puede tocar Si es que si te toca Te como la oreja Bueno, pedritos Vamos a empezar con el vídeo Que... Sí, ¿no? ¡Hanstrom! Empezamos con Hanstrom Me gusta empezar ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vaya culete, primo rudo Ah, hola Eh... Pero parece profesora, ¿no? ¡Primo! ¡Sí! ¡Ojo! Es como el origen de Rosa, ¿no? ¡Qué guay! Hola, ¿qué tal? Ah ¿Por qué? Eh... Ok ¡Dámelo todo! Toma Esto ya está, ¿eh? ¡Hola! ¡Uh! ¡Otra vez! Pero... No me lo creo ¿Quieres matarlo? ¡Ahí, ahí! ¡Cárgatelo! ¡Bullish! Eso... ¡Te ha... 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¿Papá? ¿Estás bien? ¡La mochila de Hanstrom de Sandy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh, vale, claro, vámonos Bien, bien Pero... ¡Flower Power! ¡A ver! ¡Hola! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, ay, ay! ¡No me toques! ¡Flower Power! ¡Qué guay, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Primo! ¿Cómo me dejes así, Hanstrom? Vale Y Rosa lo que va a hacer Es entrenar ¡Qué maldita barbaridad! ¡Dale, Rosa! Missing desaparecido, nene ¡Wow! ¡Es Spike! ¡Es Spike Robot! ¡Estás mamadísima! ¡Vámonos! ¡Qué guay, tío! ¡Es como el origen de Rosa! ¡100%, eh! ¡Es muy chido, tío! ¡Wow! ¡Avisamos! ¡De que te ríes! ¡Ve a ser por tu padre! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Uf! ¡Se me ha puesto la piel de gallina! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora sí! ¡Reviéntalos! ¡Wet! ¡Madre mía de la pobre! ¡Es que! ¡No continuarán! ¡Oh! ¡Horstrom! ¡Por chas! ¡Horstrom! ¡Que sé quién eres, eh! ¡No me hagas eso! ¡Eh! ¡Pedazo de animación! ¡Auli moly! ¡O sea! ¡Ya mismo quiero que dejes un like! ¡No, no, no! ¡Te esperas un momentito! ¡Ocuminesión, guapo! Como no hayáis reventado el botón del like Por esa pedazo de animación De rosa Y el primo Yo... Yo no sé qué más queréis De las animaciones de Brawl Stars ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿El origen de Surge? Pues te lo doy ahora mismo ¡Qué bestialidad! Ha tenido de todo, eh Tres tantas gemas por Surge Pero... Oye Eh... Eh... Estafador Play me now Ah, no Pay me now Perdón Págame ahora Jerusal Venga ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Yo, yo Creo que voy a intentar hacer Lo de los sonidos de todos los Brawlers, eh Es difícil, es difícil Lo sé Pero lo intentaré El de Spike me va a salir súper bien El amor El amor Lo has dicho, eh Eh... Eh... Jejeje Piper, por Dios Madre mía ¡Jeje! ¡Dame 80! Eh... 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 Madre mía Una, dos, tres, cuatro Vale, vale, vale Piper, oye Se lo lleva a casa ¡Ee! 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 Espérate Esta es villana, eh Es mala ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero rico Te veo... Te veo muy espabilado Y rico ¡Ee! ¡Ee! No vas a poder Porque soy un robot Y peso mucho ¡Ostras! ¡Go, go, go, go! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Ae, ae! ¿Qué es tu shape? ¡Don't search! ¡Max Energy! ¡Dale! ¡Dale! Ahora se va a transformar En Max Normal y Corriente, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, vale, ok! Cárregatela Ojo Se van a dar un abrazo Y se van a querer mucho Lo veo, lo veo, eh Mira, pensé que le he tomado la mano Se acaba de reventar Mira como se ríe la tía Se lo pasa bien, eh, se lo pasa bien A tomar por saco, a tomar por saco, a tomar por saco A tomar por saco Adiós a las abejitas Más ¿Le ha arrancado el brazo? ¿Le ha arrancado el brazo? ¡Pum! Venga ¡Surch! Tienes que transformarte, eh ¡Vámonos! ¡Súper Surge! Ya te digo, tú ¡Reviéntala! ¡Córtala por la mitad! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que la corte por la mitad? ¡Colo! Oye ¿Eres tú o te alegras de verme? ¿F? Ah no, ya está ¿Se están besando? Vamos a seguir, peceritos, que creo, creo que esto Es la continuación Pero ahora es Vale, sí, 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 es la continuación Antes era el origen de Surge, ¿vale? En el cual aparecía la Bea Mega Escarabajo Que es villana Pero ahora viene otra villana La villana Ahí la tenemos Eh, perdón, no, no, no Hola, ¿qué tal? ¡Calvo! Se ha quedado calvísimo, tío What the fuck Astra, esto que bueno Vale, ok Buena manera Pero Los Los diamantes no se rompen con esa dinamita Dynamite ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Oh! Es malvado, claro No, no vayas Oh, sí, 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 sí Ve, Chucky, ve Eh, ¿estás bien, Dynamite? Y se ríe, Carl Esto es como Como lo de Aladín ¿Sabes o no? Es exactamente lo mismo Cuando Jafar le dice a Aladín Que vaya a la cueva del genio A pillar Esa gema De color rojo Es lo mismo ¡Ojo! 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 Se viene una de las mejores skins del mundo, eh ¡Dámelo! ¡Dámelo! Eh, pienso exactamente lo mismo Er, Juan Corre Corre Corre, Paco Oh, oh Oh, oh Vais a morir todos ¿Por qué te ríes? No tienes que reír Vais a morir Ahora, ahora Te veo preocupado Así me gusta Brutal Pues venga, va Otra vez Surge Transformate Mamadísimo ¿Por qué estaba blanco? Es instinto, ¿te imaginas? ¡Reviéntala! Ahí, ahí Ahí, ahí Yo creo que Jacky va a ganar, eh Creo que Jacky va a ganar, eh ¡Ojo! Surge Super Surge Estoy contento A tomar por saco la espada ¿Qué dices? ¿Te imaginas? A tomar por saco Surge ¿Cómo te cargas tú? ¿Te vas a hacer grandota? ¡Ojo! Se viene Max ¡Ojo! ¡Mucho mejor! Super Surge Paladins Me echa Paladins ¡Nini! Ok Reventadísima ¡Oh, wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es el héroe que necesitamos! ¡Brutal, tío! ¡Yuhuu! Me parece epiquísimo, tío ¡Eh! ¡Til Cangrejo! ¡Para la próxima! ¡Si es que estaba clarísimo! ¡Estaba clarísimo! ¡Oh! Me gusta Golden Le... Golden Le... Golden León Origin Eh, pederos ¿Es el mejor videoanimación del mundo? ¿O es cosa mía? Eh... ¿Aló? y diré 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 ojo ojo a tomar por saco ok no está mal y a baiba diré 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 claro 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 que asco que me chupan la piluleta nini ah mmm quiero oro no cómo jajaja oh jajajaja ájajaja dios epiquísimo Ah Eh, pues no está mal pensado, eh O sea, realmente León está muerto Pero aparecieron las setas Oh, baby Hola, ¿qué tal? ¡Para mí! ¡El oro para mí! Se ha quedado así ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! O sea, tengo el Oye, las cosas como son, peceros Estoy viendo que cada animación es mejor Y cada animación es muchísimo Mejor a la anterior Y si la primera es brutal, imagínate La última que será de para tu lugar Pero ahora, peceritos, vamos al canal de Draw Anything, que hacía muchísimo Que no nos pasábamos por ahí Porque realmente no hacía animaciones Hacía una cada X meses Pero ha vuelto, ¿vale? Y es una especie de parodia de la Brawl Talk Y esta yo creo que puede ser muy, muy chula Y después de esta nos vamos a Bradward Así que, peceritos, vamos con Draw Anything ¡Uh! Lumination, Morphe, Holmström Sois los mejores 10 de 10 Ok The Summer of Monsters Hello, I'm Colt Oi, Shelly here Summer Monsters A monster Well, monsters means What? Do you eat it? We are not monsters Look at Frank, shut his mouth up Revéntale la cabeza Vamos We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge And he's maybe one of the most unique brawlers we've ever made Ah, Robert again? Who's worked this time? Not? No Surge Protector Zip, zip, zip King in the face And those exclusive skins are Super Ranger Brock Easy And Mecha Paladin Surge It's time to level up Somebody call for Surge? Oh, for real? Coming in this update, we've got true silver and true gold skins Wow, you've finally got the skins, Rogue Ey, exacto Silver and gold Congratulations Are you kidding me? Y tampoco, sabes Rosa, don't be mad No, 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 no So definitely comes out in the next update I don't think I'm gonna have a skin eater I don't think I'm gonna have a skin eater Eh? I don't think I'm gonna have a skin eater Of course I was released earlier than you idiot Mega Beetle Bee King Crab Tick A new game mode We present to you Super City Rampage You guys have been asking for a long time Ay, me duele de ti de tanto reírme Which means that Rollers against computer or AI Está enfadadísima, tío Pobre Godzilla, macho Ha perdido su trabajo Porque claro, es el verano de los monstruos Y que mejor que Godzilla No, Rosa enfadada Ya está Es verdad, tío Rosa, por favor Necesitas ya como mínimo tres skins O sea, yo quiero una temporada Una skin O sea, una skin Una update, ¿vale? Que sea únicamente para Rosa Tres skins exclusivas para Rosa Una de ellas que esté, por ejemplo En el Brawl Pass Y además, eh, skin plateada y dorada para Rosa Eso es lo que necesita Rosa Tick también Pero Rosa más Bueno, bueno, Paceritos Vamos ahora mismo al último vídeo de Bratuar Que es Baby Brawlers parte, eh, tres Así que tengo muchísimas ganas Básicamente y únicamente porque sé que está Vivi Y me parece algo brutal Así que Paceritos Si has llegado a este ¿Cómo? Si has llegado hasta este punto del vídeo Agradecería que Aunque pienses que no Que reventes el botón de like Porque es súper importante para mí Para el vídeo Y así yo veo si realmente te gusta O no te gusta Eh, Paceritos Que yo no dejo likes Porque no quiero Porque me, 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 no Pues muy bien Yo no te voy a obligar ¿Vale? Pero simplemente Si tú sabes que te lo estás pasando bien Y encima Te estamos entreteniendo No te cuesta nada Que dejes Un pedazo de like Nada No te cuesta nada Todavía no se tiene que pagar Por los likes, Paceritos Ya ves Ok Eh Ok Le ha engañado Vale Ostras tú Soy el mejor El primo Ostras tú Por un aldeón Hey Un chicle El primo Is here Hola primo Adiós amigo Qué asco ¿Cómo se ríe? Qué asco A tomar por saco One ref, one shot Ostras Pam Pam Eh What Es pa' un huevo Hola nani ¿Van a hacer team? ¿En serio? Un energy drink Biberón Esto es pa' mi El genio Como siempre Oh no Es mini surge Ostras Oh Oh Literalmente Literalmente O sea Estaba Crowfénix Hombre Y Crowfénix Mujer Vale Y claro Los dos son rubios Y de repente El hijo Aparece moreno Y es en plan Eh Eh Qué has hecho mujer Entonces al final Es cuando Crowfénix Encuentra al padre De verdad Y de plan No te reviento Madre mía tío Creo Creo que Que Bratuar Cada vez que hace un vídeo Tío Se supera a sí mismo Me parece Me parece Me parece brutal Tío Me parece brutal Tío Me parece Eh Bueno Pues brutal Pues bueno Padritos Yo dejo el vídeo por aquí Eh Brutal Si es que no tengo más Es que me ha contigo Si te ha gustado este vídeo Que yo espero Y deseo que sí Y te ha entretenido Pues agradecería Que le darás el botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día Vas a tener dos vídeos Aquí en mi canal Antes de que te vayas Cositas importantes Hago directos cada día En Twitch ¿Vale? Twitch es una plataforma Donde hago directos Así que sígueme por ahí Tienes el link abajo En la cajita de información Y si quieres 170 gemas Un pase de batalla O incluso la oferta Que tienes en la tienda Estoy haciendo un sorteo Con 5 ganadores Tienes el link Abajo En la tienda Así que paceros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Juntos ¡Suscríbete! ¡Gracias!